Música Tengo una invitación, tengo una invitación, señores, si sueltes pasos arriba de la azotea, no se siente que estás bajando de peso. Gracias, señor. ¡Suscríbete! ¿Subctamos. Un corte si es unvestull óperio? ¡Suscríbete! ¿Cómo andamos conjemte? ¿Dale? ¡Prat Vivi! ¡Vivi! Ah, vine. ¡Mátalo! ¿Dábase vienes allá? No. ¿De pronto la van a correr? ¡Vamos! ¿De pronto la van a correr? ¡Buenos tiempos! ¡Está corriendo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Venga, ¡el gay, porro! ¡Vamos! ¡Esto es un asco! ¡Vámonos hijos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Y ahí le va el saludazo a toda la familia Carmona ¡Ahí le va Compa Saúl! ¡Échale Compa René! En los carriles de Aldama Y en todos los que han corrido Los señores carrereros, lo tienen reconocido Ellos le apuestan sin miedo, en dólar y en efectivo Por su padre y por Saulito, su dueño anda acompañado Sus hermanas y dos hijas, también por sus tres hermanos Su madrecita y su esposa, que siempre van de su lado Saludos a los zancones, Santa María y Satebó Cuando miran al tapete, correr con mucho valor Todita la gente...